Estaba comentándome con mi compañero de escaño, con Miquel Legarda, que vaya por Rusalda de debate. Nosotros solemos decir así, lo de por Rusalda, es, ya saben, en realidad es caldo de puerros, ¿verdad? Y tiene unos ingredientes que son previamente conocidos, pero al final todo el mundo acaba echándole algo de aquí, algo de allá, ¿no? Y bueno, pues como es un poco de aquí y otro por allá, pues fácil de elaborar, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? Pues que tenemos un debate en el que no se sabe muy bien de lo que estamos hablando y acaban gestionándose emociones, poniendo todo blanco o todo negro. Y me da igual el color ideológico desde el que se hace el discurso, pero al final suelen resultar este tipo de debates bastante poco útiles. Yo voy a intentar utilizar nada más los ingredientes que estaban colocados en la receta. Esto es en el orden del día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.